Estamos de vuelta en N Meridiano. Orlando Espinosa, miembro de la Dirección Central y encargado de la Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. Te faltó decir, próximo senador de la provincia de San Cristóbal. Y próximo todas las encuestas ponen a la delincuencia o al costo de la vida. A veces sale arriba el costo de la vida, a veces sale arriba la delincuencia. En esta ocasión, la última encuesta que se publicó pone a la delincuencia con un 70% como la principal preocupación de la sociedad dominicana. Pero en esta semana dijo el asesor en materia, el asesor del del gobierno en materia de seguridad ciudadana, que la delincuencia se ha disminuido un 25%. Explíqueme. Mira, lo que pasa es que ellos han derivado las informaciones sobre la delincuencia solamente en los homicidios. Y no conforme con que sean solamente en los homicidios. Esta semana, cuando fue el presidente de la república a la dirección general de la Policía Nacional, no hubo estadísticas. Porque ellos están ahora modificando las fuentes. Si hay cuatro homicidios, diez homicidios, en la República Dominicana o un barrio que puede dar su día cualquier cosa, ellos lo van segmentando. Las que son por violencia doméstica, las que son por violencia social, las que son por la delincuencia, en más de tres. Entonces ellos van a tomar una. De modo que no me sorprendería si el próximo lunes, cuando vaya de nuevo al Palacio Nacional, el señor presidente de la república, también la sigan bajando. Porque es que ellos quieren meterle en la cabeza a los dominicanos que el problema de la delincuencia solamente radica en los homicidios. Y yo te digo a ti, si tú te paras ahora ahí al parqueo de esta emisora y viene un motorista o un peatón y te arrebata el teléfono, ¿eso no es delincuencia? No, por supuesto. Si alguien te saca la cartera, ¿no es delincuencia? No, por supuesto. Si tú dejas tu carro parado y te rompen el cristal y le llamas a los espejos, ¿no es delincuencia? Por supuesto. Entonces, yo creo que los parámetros... Esa es la que más abunda incluso. No, y son incontables porque no son todos los casos de delincuencia que van a querellarse. No, y que incluso a pesar de que las redes y las cámaras y los celulares de la gente han hecho un gran trabajo, como quieran, no todas se pueden casar. Entonces, nunca se descubren. Yo he visto, porque uno tiene que también auxiliarse de las redes y de estos medios, pero hay un influencer que se llama, creo que Tolentino, que él... Ramón Tolentino. Ramón Tolentino descubre más hechos criminales que la policía. Los denuncia, le dice dónde están y hay que buscarlos. Entonces, yo vi un comentario que decía, uno de sus... que designaran a Tolentino de director de la policía, porque él es más efectivo que realmente... así anda este país. Donde quiera tú encuentras un hecho de esos, son incontables, ya no siquiera se cubren, andan sin máscara, no se cubren la cara, no le importa lo que pase, porque son tantos. Y yo te pregunto, y esto puede estar pasando en cualquier parte de este país, a cualquier hora del día o de la noche, porque antes era la hora de noche, pero ahora tú sales a las seis de la mañana. Vi un caso muy penoso de un señor, siete de la mañana, seis de la mañana, que iba con su bultito, con su almuerzo. Yo, óyeme, entre las cosas que le atracaron, 200 pesos y el almuerzo. No, porque cuando decidieron que tú eres la víctima, es lo que tengas. Es lo que tengas. Y si te resiste, te matan. Y a veces se devuelven porque se le quedó algo. Y si te resiste, te matan. Este país está invivible. Y si tú le sumas a eso, que estamos recibiendo también gente de pandillas de otros países, tú sabes que las pandillas de Haití entran por aquí, Pedro, por su casa. Y en el Salvador también están llegando. En el Salvador, Colombia y Venezuela. Entonces, tenemos una crisis migratoria que está afectando mucho la seguridad ciudadana. Pero eso no dice que es la principal preocupación del gobierno, la migración migratoria. Esa es la principal preocupación, ¿sabes por qué? Porque no han podido encontrar solución. No tienen un norte definido. No tienen un plan. No hay un plan que se puede evaluar. Nadie lo conoce. No hay un presupuesto. Eso está, como decía, cuando llegó aquella compañía a la brigandina. Yo en la última comparecencia del presidente de la República, ni siquiera vi ahí el ministro de Interior y Policía. Tampoco vi el asesor. No sé qué. Pero ahí se va a destapar algo. De dimensiones inconmensurables. Porque con tantos elementos que hay. Porque aquí hay una ley de armas, municiones y materiales afines. Yo no sé por qué no se aplica. Que hasta los proyectiles tienen que ser numerados. Y donde te lo venden, decirle a Edmundo Ledesma, le vendimos 100 proyectiles del 101 al 200. Y cuando aparece un casquillo con ese número, ¿sabe quién fue que lo compró? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vi que hace ya casi un año la embajada norteamericana le regaló un equipo para enumerar, para el marcaje de los proyectiles. Vaya a ver cómo se está pudriendo en el patio de Interior y Policía. No es que no hay interés en eso. No hay interés en eso. Orlando, yo sé que tú estás designado como el encargado de asuntos de seguridad ciudadana de la fuerza del pueblo. Sin embargo, tú eres un político acabado, con mucha experiencia. Entonces, además de la delincuencia, también hay otras cosas que están preocupando. El alto costo de la vida. El alto costo de la vida, pero también la luz, también la baja educación, los servicios se están deteriorando, el agua, la luz. La educación, el pasaporte, la seguridad dentro de las escuelas, los alimentos, la energía eléctrica, agua potable. En Jaina, se inauguró recientemente un acueducto y nunca ha salido una gota de agua por una llave de ese acueducto. Ahora lo veo que hay en Israel, buscando tecnología para ver si pueden sacar agua del mar y convertirla en agua potable. Eso es posible, pero eso es muy costoso. Entonces, vi ahí que el director de la INAPA hizo un turismo externo por Israel y vino con esa información. Estaba paseando. Claro. Mira, dime una cosa. ¿Y cómo se explica que luego de que nosotros le pasamos una revista así a lo que está pasando en la República Dominicana, de crisis económica, de mala creación de servicios, un gobierno que dice improvisando, sin ningún nivel de planificación en ninguno de los sectores? ¿Cómo es que todavía el presidente Abinader luce tan alto en las encuestas? Con las encuestas pasa lo mismo que pasa con las estadísticas de la delincuencia. Así como tú mandas uno a aquello donde una maquilladora cuando entra aquí, ellos hacen... Te maquillan, te ponen bonitos. La realidad, mira, ninguna encuesta que le dé a la fuerza del pueblo entre menos del 38 y el 40 no es creíble. Porque nosotros también las hacemos y nos llegan de otra parte. Ni en ninguna encuesta. O sea, el presidente Fernández. Sí, no está por debajo entre 38 y 40. Entonces, aquí realmente lo que hay es un empate técnico. Y falta casi un año para las elecciones presidenciales. Bueno, mañana se abre, mañana, el domingo, se abre ya la campaña electoral. Comienza la cuenta regresiva, pero falta mucho por contar todavía. Y mucho porque la gente se está cayendo muerto de hambre. Ayer me decía una señora que una hija le pidió que le hiciera un plato que se llama Niño Envuelto, que son con repollo. Sí, 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 yo he hecho un plato que me decía, mira, mira, estos dos repollitos, así en la mano, 340 pesos. Dos repollos, pero todos mareaditos para que haya ser uno en uno. La gente no encuentra qué va a comer. La gente no encuentra. Hay gente que está haciendo una sola comida. No se puede ir al supermercado. No se puede ir a los colmados. Y encima de eso, tú no puedes salir a la calle que te matan. Este país está transitando. La doña fácilmente le quitaron el repollito antes de que llegara. No, llegó. Tuvo la suerte que llegó con ellos a la casa. Tuvo la suerte que llegó con los repollitos a la casa. No la asaltaron. Pero no hay, no hay. Es más, ya hay agencias como la norteamericana que ha puesto nota de alerta a sus conciudadanos que no visiten la República Dominicana. Eso es fatal para nuestro turismo. Eso nos hace un daño terrible. Pero el gobierno dice que está preocupado. No hace nada. No hay plan para mí que el gobierno tocó fondo. Y lo que nos espera es que de aquí a las elecciones la inflación, la seguridad se agraven más. ¿Y la fuerza del pueblo no le ha hecho ninguna recomendación? Bueno, no sé si tuviste la última rueda de prensa que hicimos el pasado martes. Hicimos como 17 puntos de recomendaciones. Primero dijimos que el 911 hay que modificar la ley. Porque eso no puede estar en el Ministerio de la Presidencia. Eso por su naturaleza debe estar en Interior y Policía. Un mayor presupuesto para el Ministerio Público porque se modificó el artículo 31 del Código Procesal Penal. Pero hace falta, se demanda más fiscales para que puedan asumir la persecución a la ratería, los delitos pequeños. Aquí hay agentes del crimen y del delito que tienen 250 expedientes, 250 concurrencias, una sola persona. Y eso no puede pasar sin la ayuda de autoridades. O sea que hay complicidad en el delito. El que está puesto para perseguirlo a veces se hace cómplice de la gente del crimen y del delito. Pero así no vamos a llegar nunca. No vamos a llegar nunca. Entonces si tú vas a la reforma policial, no hay nada. No se ha hecho nada que se pueda... Pero usted está exagerando. Pero no hubo una comisión que incluso de acuerdo a nuestro colega, Fiscal Donieve dijo, hace como un año que dijo, hace dos meses que le entregamos el informe. Y de eso hace dos años y se ha creado en el informe. Se ha creado en el informe. Debo el informe engavetado. Bueno, ¿y sabrá en qué zafacón? ¿A qué zafacón fue a parar ese informe? No, pero sí no. Esto es mucha espuma y nada de chocolate. El gobierno se ha quemado en todas las vertientes, los renglones importantes de la nación. Alimentación, energía eléctrica, agua potable, seguridad. Desempleo, el desempleo campea por sus fueros. La gente anda en la calle, ¿qué no encuentra qué hacer? No encuentra dónde trabajar. Las pequeñas empresas están quebrando. Y todo eso... Bueno, la economía está muy ralentizada, ciertamente. Nada más creció alrededor de 1.3 en el primer semestre, de acuerdo al informe que ha dado el Banco Central. Pero bueno, se tiraron unos dineros en la calle ahora. Pero los motores principales de la economía, China, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Europa, están parados los motores de la economía. Todos los motores de la economía. Entonces, aquí crecimos más que en China. No, no. El reporte del Banco Central es de que crecimos un poquitico. Y que por eso se tiraron... O sea, la pregunta es, ¿no hay posibilidad de que ahora, con estas medidas que está tomando el Banco Central, quizás el segundo semestre sea mejorcito? Mira, lo que pasa es que con ese dinero que se pone en circulación, antes de llegar a los bancos, ya tiene dueños. Porque esa gente que opera de esa manera, cuando saben que el Banco Central va a disponer de esa cantidad de miles y miles de millones de pesos, ya tienen su solicitud hecha y sus agentes bancarios dentro de los bancos, con un... Eso no va a la población, no va a las pequeñas empresas, no va a los colmados, no va a las clases bajas, a las clases pobres del país. No llega. Bueno, por lo menos en esta ocasión definitivamente no fue así. Y que se quedó en tres empresas. Pero duró menos que una cucaracha en un gallinero. El dinero duró en los bancos, menos que una cucaracha en un gallinero. Así es. Vamos a la pausa y a la vuelta venimos con más en esta interesante entrevista.